Muchos buenos días. Fíjense que soy alumno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cursando la carrera de pedagogía. Y en este caso, sí me gustaría que nos regale unos minutitos para que nos responda a unas preguntas. Con gusto. Relacionada a la clase de administración. Profe, por ejemplo, en el centro educativo, ¿cuáles son las principales fortalezas que tiene el centro como tal? Ok, entre muchas, principalmente podemos destacar un personal docente en un 95% con nombramiento permanente, lo que viene a garantizar la estabilidad laboral y también la estabilidad en el sentido que no vamos a estar cambiando de docentes a cada momento cuando son interinos. Podemos decir que tenemos el 95% también de los docentes ubicados en su área curricular respectiva, lo que garantiza una mayor calidad de la enseñanza-aprendizaje. Contamos con las instalaciones, tal vez no al 100% como las necesitamos, pero dentro de las limitancias, pues con lo básico para que los estudiantes reciban sus clases como debe ser. Contamos también con personal y espacios adecuados para laboratorios, talleres, los laboratorios tanto de informática, de contaduría, de ciencias naturales y los talleres de tecnología y actividad.